¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto volverlos a saludar. ¿Cómo les ha ido en la semana? Esperamos que todo bien, y si no también, con la fe puesta en Dios y esa esperanza en su venida. Dios ha dado grandísimas y preciosas promesas a todos nosotros. Esas promesas se cultivan como semillitas en el corazón a través de la meditación y las oraciones. A veces tardan en germinar, pero la promesa es segura. ¿Qué hacer cuando las promesas tardan en cumplirse? De eso vamos a tratar esta noche con ustedes. Bienvenido a su programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz las promesas de Dios. Y estos propósitos son para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Las oraciones no abajan a Dios a nosotros, sino nosotros nos elevamos al cielo a tener una charla con Dios de corazón a corazón. Y para hablar de esta perseverancia en la oración, hemos invitado a alguien muy especial para mí, de manera especial, al ingeniero Ignacio Cruz Domínguez. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor, por invitarme. ¿Me permite llamarte Nachito? Sí, con cariño. Porque con cariño hemos tratado durante un buen tiempo con ese. Nachito, durante tu experiencia, ¿para ti qué ha llegado a ser la oración? Para que nuestros amigos puedan conocerte espiritualmente, tu vida de oración, ¿cómo la definirías? Pues yo considero la oración como un acto de fe. Es un acto en el que nosotros mostramos a través de un acto cuando nos dirigimos a Dios al cual no podemos ver, pero sí lo podemos sentir que está junto a nosotros, que cada día nos acompaña. Ese acto de fe diariamente debemos realizarlo, cultivarlo, en cada momento, mostrando que sí confiamos a través de nuestra forma de actuar, a través de nuestra forma de expresarnos, a través de muchas cosas. Yo creo perfectamente lo que tú acabas de mencionar, porque tendemos a tener la costumbre de colocar a Dios solamente en la iglesia, solamente en los momentos litúrgicos, y olvidamos que Dios está en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. Así es. Perseverar en la oración es importante. Por eso la Biblia constantemente nos dice perseverar en la oración, orad sin cesar, orad sin cesar. No importa si las cosas van bien o van mal, porque finalmente el propósito de la oración es que lleguemos a ser a la imagen y semejanza de Dios, a ser uno con Dios. Es un poder increíble que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Así es. Y hay que perseverar en ella. Cuéntanos alguna historia en tu experiencia espiritual sobre la perseverancia o la oración, experiencias de fe. Bueno, quiero, Pastor, quiero platicarle esta experiencia que aunque ya ocurrió hace varios años, pero esta experiencia marcó una diferencia en mi vida. Pues resulta, Pastor, que cuando yo era estudiante de la ingeniería, resulta que como hay situaciones difíciles en la vida, pues en ese tiempo la situación difícil que estaba pasando era que ya no iba a poder seguir estudiando. Tal vez en la experiencia de muchos jóvenes sea esta. Y en ese tiempo, al igual que ahora, la situación para los estudiantes es difícil. Siempre. En cualquier universidad donde se encuentren, experimentan situaciones. Y les voy a compartir la capacidad. Pues resulta que la situación estaba difícil, principalmente la económica. Así que, principalmente porque mi familia, a la que agradezco mucho, pues me ayudaba muchísimo. Pero sucedieron situaciones que impidieron que esto pudiera seguir por cuestiones de enfermedad. Así que entré en una situación que yo a la verdad sentí desesperante. Porque eso iba a marcar un cambio de dirección en mi vida. O iba a ser otra situación. Y la verdad es que yo me aferré a pedirle a Dios de que Él pudiera ayudarme. Yo no sabía cómo. Pero resulta que estaba tan difícil la situación que en algún momento yo ya había pensado no seguir estudiando. Así que tuve la oportunidad de que un amigo me hizo hay un cierto trabajo que es dar clases en una secundaria y el lugar estaba remoto. Había que viajar varias horas en un transporte que viajaba, pues, durante aproximadamente cuatro horas o cinco en la terracería. Así que yo estaba en una situación desesperante, pero le dije a Dios, bueno, voy a tomar ese trabajo para estar activo, ¿no? Sirviéndote en la obra, ¿no? En la secundaria rural. En esa secundaria que es... Entonces, ese día yo recuerdo que viajé todas esas horas. Realmente mi corazón estaba muy triste. A pesar de que yo le había dicho al Señor, yo voy a hacer... Voy a hacer esta tarea, ¿no? O sea, no importa lo que pase, voy a realizarla con todo el esmero y cuidado. Era, pues, para niños de secundaria y ayudarles, ¿no? Principalmente en las matemáticas. Y en tus oraciones, por ejemplo, tú les decías a Dios, pues, no me ayudaste, Dios. Ahora voy a hacer esto. O, ¿cómo era tu reacción con Dios? Bueno, la verdad es que... Yo le agradecía a Dios por todo lo que había hecho. Y realmente, para mí esto era un desafío, algo que quizás no lo había pasado, como las situaciones que se nos presentan. Entonces, cuando yo llegué a ese lugar, las personas me ubicaron en una casa donde yo iba a quedar. Así que, como yo sentía la situación desesperante, ya había estado orando antes por la situación, pero resulta que allí yo caí de rodillas y le dije al Señor, platiqué con Él, ¿no? Pues, realmente yo estaba llorando, ¿no? Y le dije, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me indiques. Si es trabajar aquí, aquí será. Pero si tú pones los medios, si es tu voluntad que yo continúe estudiando, pues, voy a hacer todo el esfuerzo para también hacerlo. Entonces, yo estaba llorando, pues, esa era una oración quizás profunda, y resulta que terminé la oración. ¿Me puse de pie? Casi instantáneamente, cuando yo me puse de pie, llegó una persona. Podemos ponerle una pausa a esta interesante historia mientras invitamos a nuestros amigos para que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar sus pedidos de oración, agradecimiento, e inclusive los testimonios de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. No tengamos miedo de externar cuán bueno ha sido Dios con nosotros, porque si otros externan lo que es malo, ¿por qué habríamos de avergonzarnos nosotros de proclamar lo bueno a plena luz del día y con grande pulmón, ¿verdad? Con grande voz, ¿verdad? Así que invitamos a todos a que nos escriban a los medios sociales, a las redes sociales que están apareciendo en pantalla, y a los WhatsApp 826-114-1555. 826-114-1555. Y ahora sí, continuemos con esta interesante historia. ¿Cómo? Le platicaba a Pastor que al ponerme de pie justamente llegó una persona diciéndome que tenía una llamada telefónica. Como le había dicho anteriormente, yo estaba en un lugar remoto donde pues yo no sabía ni siquiera si había línea telefónica allí, pero había una tiendita donde las personas del lugar recibían llamadas. Una caseta telefónica. Una caseta que estaba en la tiendita de la comunidad, de la población. Donde nadie tiene telefónica. Que era un lugar solamente rural. Y era una distancia pues que realmente pues yo me sentía muy lejano de quizás de la ciudad más próxima. De la civilización. Entonces, resulta que quien me estaba llamando era uno de mis amigos. resulta que mis compañeros que agradezco la verdad muchísimo, ellos se pusieron de acuerdo para de alguna manera colaborar conmigo. Y me habló diciendo ¿sabes qué amigo? Por cierto, mi amigo se llama Rubén y me dijo pues le voy a decir cómo me dijo pues lánzate la verdad no puedes quedarte acá te necesitamos. Y entonces la verdad es que esto eso me inspiró, ¿no? Primero yo no yo no en mi cabeza no yo no veía la forma como como la situación en la que estaba podía cambiar. Pero la verdad es que con esto que yo viví yo lo tomé como algo determinante para mi vida. Y hasta ahora yo sigo creyendo cada vez que suceden situaciones en los que uno muchas veces duda yo recuerdo esta situación y confirmo cómo es que Dios las cosas que uno los ve lo ve muy difícil que puedan suceder Dios las hace en la manera más extraordinaria. Y extraña muchas veces, ¿no? Tal vez esperabas una llamada de un amigo a una caseta rural justo después de haber orado para animarte a regresar. Así es, Pastor. Y fíjese que han pasado muchas cosas en la vida ¿no? A partir de allí. A Dios le pedimos muchas cosas y quizás a veces también le agradezco mucho por esa situación pero ha sido un punto clave en la dirección de mi vida porque yo me pregunto y me digo si no hubiera seguido estudiante tal vez no estaría quizás en el lugar donde estoy ahora, ¿no? Sería otra situación pero agradezco a Dios por todo lo que ha hecho por mí por eso yo considero que el acto de la oración es una oración es un acto de fe que debe hacerse perseverando en las promesas de Dios ¿no? De que no nos imaginamos cómo Él puede hacer las cosas y tal vez no como nosotros la esperamos pero sí como Él quiere ayudarnos mejor de lo que esperamos mejor y mucho mejor de lo que nosotros pensamos o imaginamos así es lo que hace Dios por nosotros es imaginable para mí esta experiencia ha marcado tal vez no sea tan extraordinaria quizás comparado con otras circunstancias pero en el momento como yo lo sentí en esa situación para mí fue algo determinante pastor ¿y entonces qué hiciste? Pues resulta que yo no tenía pues ni siquiera el dinero para el pasaje ¿no? para ir a la universidad donde estaba estudiando así que tenía un un amigo que lamentablemente él ya falleció pero era un amigo en el que yo unos días estuve aprendiendo sastrería con él me estaba enseñando cómo hacer algunos trazos para hacer pantalones finalmente cuando yo tomé esa decisión dejé esa actividad pero fíjese que él era uno de los dirigentes de en la iglesia en mi comunidad entonces él hizo todo lo posible para que yo tuviera para el pasaje entonces él mismo me entregó el dinero se cooperaron así es para poderte ayudar y pues viajé para acá más lo que mi familia me ayudó entonces pude continuar fíjese que esto fue el inicio de una nueva historia porque a partir de allí la verdad es cuánto valoro que mis compañeros hayan hecho eso por mí pero también lo que hizo mi familia y también pero principalmente lo que lo que hizo Dios porque no necesariamente las cosas van a suceder porque porque uno las haga por sí mismo sino que Dios usa a las personas que están a nuestro alrededor para poder hacer para poder beneficiarnos así que si en algún momento tú te sientes solo y estás desesperado pídeselo a Dios con fe y con perseverancia porque él va a reunir los medios necesarios para que las cosas que para unos son imposibles para Dios todo es posible por eso les invitamos nuevamente queridos amigos a que nos escriban sus pedidos de oración recuerden que ya fuera del aire estaremos orando también por sus pedidos de oración y mándenos sus testimonios anímense a enviar esos testimonios que fortalecen el alma como el que tú estás mencionando en estos momentos están pasando los medios a través de las redes sociales a través de los cuales nos pueden enviar sus mensajes al 14 15 55 8 26 114 15 55 en estos momentos escríbenos algunos mensajes algunos saludos para que juntos podamos formar una red de personas que oran guerreros de la oración de tal manera que podamos tener esa comunión y apoyo de los unos con los otros fíjate que muchas veces como tú has mencionado las oraciones tardan en responderse pero la promesa es certera cultivar la oración gracias cultivar la oración perseverante es importante no desmayar estaba lloviendo por ejemplo la vida de Abraham Abraham Dios le prometió que sería bendición y que tendría hijos como las estrellas del cielo y tardó 25 años a la edad de 100 años tuvo su primer hijo así que tardó 25 años cultivando en oración la promesa que Dios le había dado un largo tiempo un largo tiempo un día Dios lo llamó de su tienda en la noche y le dijo cuenta las estrellas y yo supongo yo me imagino que él empezó a contar las estrellas pero llegó un momento en que no supo dónde dónde se quedó de tanto dónde continuar de tantas y probablemente le habrá dicho a Dios señor no puedo contarlas son demasiado y Dios le dijo así será tu descendencia porque las promesas de Dios tarde o temprano se van a cumplir la más grande de las promesas es la vida eterna cuando Cristo venga y esa promesa muchos la cultivaron en su corazón por la fe pero no vieron su cumplimiento hasta ahora pero eso no quiere decir que haya fallado la promesa algunos se adelantan y descansan en el Señor pero eso no quiere decir que las promesas y las oraciones hayan fallado no quiere decir que Dios tiene algo mucho mejor para esas personas así que vamos a tener estos pedidos y saludos de oración vamos a ver qué peticiones nos tienen allí nos mandan saludos y les enviamos saludos a Cirilo Cirilo Wendy Gutiérrez Marelvi Espinos saludos para todos ellos gracias por sintonizarnos que Dios les bendiga y no olviden estar perseverando en oración vamos a tener una oración especial por un dispensario médico que iniciará en una comunidad nos solicitan orar por el dispensario te agradecemos también a Rosita Baltazar a David Ventura a Blanca María estaremos orando por ustedes también claro que sí y también especialmente por Valeria Pérez que sufrió un accidente y como sabemos pues la familia pues tiene que sufragar gastos aquí nos nos piden también orar especialmente por esa situación pueda enviar recursos a través de los medios que Dios pueda y quiera verdad hacerlo quiero también poner este pedido de oración público a ustedes queridos amigos murió la doctora Loreta Mayo y nos coloca un pesar porque Dios ha manifestado su gracia al hacerla descansar cuando él venga de acuerdo a sus promesas la veremos como sana perfecta pero nosotros que estamos en vida nos toca continuar el camino un saludo un abrazo cordial a la familia Mayo nuestro más profundo pésame pero también nuestro ánimo y esperanza en el Señor y en su pronta venida también nos escribe Yaneli y nos nos pide que oremos por sus hermanos por su mami por una situación especial que que están pasando también nuestra hermana Rosario Mendoza pide por un problema de salud que está pasando y Daniel Hernández nos pide especialmente por su suegra Amelia sin duda que estaremos orando por Amelia Daniel tenemos un anónimo acaba de salir del hospital y pide por su recuperación Dios conoce quién es esta persona pido oración por las decisiones que voy a tomar y el chico con el que estoy saliendo Dios nos dirija yo supongo que Dios está mucho más interesado que ellos en que las relaciones de amistad puedan fructificar en matrimonios temerosos de Dios chelita nos pide oración por su hijo César y Jesús Álvarez nos pide orar por Irma Álvarez Blanca Llegos pide por el niño Daniel quien sufrió un accidente y Adela Pérez pide que oremos por su familia nos piden orar desde King Texas no dicen especialmente por qué pero vamos a estar orando por la situación nos enviamos saludos también a a Drango María de Jesús Chávez Omar desde Coatzacoalcos y Marcos Trejo saludos a ellos que Dios les bendiga y les abrace donde quiera que estén pues vamos a orar vamos a pedirle a Dios que esté manifestando su gloria en estas oraciones y voy a pedirte que hagas una oración y también yo terminaré con otra les pediría a todos ustedes queridos amigos que inclinen su rostro para que oremos al Dios de los cielos bendito y eterno Padre que moras en los cielos te agradecemos porque tus promesas Señor las cumples y porque a través de la oración Señor tú quieres fortalecer nuestra fe Señor y queremos en esta hora poner en tus manos las peticiones que se han realizado Señor ponemos en tus manos las situaciones familiares también la salud de las personas que han escrito sus peticiones Señor también ponemos Señor en tus manos cada situación personal y dificultad financiera que están pasando las personas Señor que nos escriben que nos están mirando Señor bendice sus vidas bendice Señor a las personas que los rodean que tú a través de tu mano poderosa y los medios que tú utilizas para hacer tu obra y bendecir a cada persona Señor se lleven a cabo Señor que en esta noche puedan reposar tranquilamente confiados en que Señor tú harás la obra y que las situaciones Señor tú las ayudarás a soportar y también pondrás los medios necesarios y los recursos Señor para que esto mejore en el nombre de Jesús te rogamos todo esto amén bendito Padre que estás en los cielos tú que vives para siempre y cuya palabra es fiel y verdadera cuyas promesas son grandísimas y que son válidas y sin duda aunque no las veamos cumplir en nuestra vida tarde o temprano tu palabra se cumplirá más allá de lo que imaginamos o inclusive percibimos a ti al único Dios damos la honra y la gloria y suplicamos que el don precioso de tu espíritu esté en cada uno de nosotros todos aquellos que nos escuchan que nos ven para que ellos puedan ser participantes de las naturalezas divinas habiendo huido de la corrupción por causa de la concupiscencia de este mundo suplicamos Dios eterno que tú atiendas cada uno de estos pedidos de oración que tú Dios te exaltes sobre todo nombre en medio de las vicisitudes y problemas de la vida a ti señor a quien debe nombre toda familia en la tierra y en el cielo a ti nuestro corazón invoca alaba y agradece por todo lo bueno que has sido danos tu bendición señor que es la que enriquece la que da vida y la que da señor sabiduría en el nombre de Jesús lo pedimos amén muchísimas gracias gracias Dios te bendiga invitarme y esperamos que también vengas otro día al poder contarnos algunas historias y con gusto bastante y a ustedes queridos amigos gracias por estar con nosotros nuestras oraciones nunca nunca serán en vano cuando son ofrecidas con fe con sinceridad Dios oye nuestro clamor y no nos dejará sin una expresión de su amor y de su poder y de su gracia yo me despido con de ustedes con la gran promesa que realmente es la que bendice Dios Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti alce a ti su rostro y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz con su rostro con su rostro no nos dejará con su rostro Gracias.